En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Queridos hermanos, voy a resumirles los números 67 y medio, desde la mitad, hasta el número 67.8 del libro Para Salvarte, del Padre Jorge Loringa. Se trata del envío número 22 del curso de Teología para Todos. Continuamos hablando del flagelo del aborto. Habíamos comenzado diciendo cómo el aborto es un verdadero homicidio, ya que después de la concepción estamos frente o junto o ante una persona humana, y nadie tiene derecho a eliminar, a asesinar a un ser humano inocente. En ese sentido, el Papa Juan Pablo II, en Polonia, en el año 91, decía que ningún gobierno tiene derecho a autorizar la muerte de seres humanos inocentes. Y recoge algo que, la verdad que llama la atención, él lo llama como algo curioso. Y efectivamente, es curioso que a veces algunos ecologistas sean abortistas. O sea, que personas que de pronto defienden las plantas, los pajeritos, las ballenas, no les importe la vida de los seres humanos. Esto es una incoherencia tremenda, evidentemente fruto del pecado original, ¿no? ¿Y qué pasa si se trata de un embarazo por violación, dicen algunos? Bueno, primero yo les diría que al trauma de la violación no le agreguemos el trauma del aborto. O sea, se han hecho estudios muy profundos, como el síndrome post-aborto, que es ese remordimiento que queda en la mujer, deja traumas psíquicas que la acompañan durante años. Y ella, hasta que no hace su propio duelo, reconociendo su culpa, tratando de cambiar, pidiendo perdón a Dios, y mejorando, la conciencia no perdona. Es tremendo. Y yo se los digo porque es lo que más me llamó la atención cuando me ordené sacerdote y comencé a confesar en un confesionario. Tremendo el dolor de una mujer que ha causado un aborto. Por eso es muy cierto aquello que dice que es más fácil sacar a un bebé del útero de una mujer que de su conciencia. En este sentido, este tema y muchos otros, les recomiendo que lean la encíclica del Papa Juan Pablo II, Evangelium Vitae, el Evangelio de la Vida. Es un documento precioso, extraordinario, clarísimo. El Papa toca todos los temas, incluso cómo ayudar a esta mujer que ha padecido del aborto y hay que sacarla adelante. Es un libro para tener en la casa y para leerlo, para meditarlo, porque es extraordinario. Un tema que a veces los estados, las sociedades no dicen y que es terrible es que abortar es peligroso y es muy peligroso. Mucha gente se muere realizando el aborto o tiene después tremendas complicaciones y ya pierde la fertilidad. O sea que no es algo tan sencillo abortar. Para Jorge, el regno seguido trata cuatro casos que son muy interesantes y muy eleccionadores. Un primer caso nos cuenta cómo una vez en Italia una nube tóxica que hubo en Cebeso, llevó a que las autoridades sanitarias recomendaran el aborto a las mujeres. Y según parece, de los 400 partos de las mujeres que no quisieron abortar, todos los niños nacieron en perfectas condiciones físicas. Algo parecido pasó en España. A enfermas de aceite de colza también se les recomendó que abortaran porque iban a tener hijos deformes. Los 450 partos de las mujeres infectadas fueron sin problemas. Ninguno de los niños tuvo malformaciones. Y otra cosa realmente muy curiosa, muy interesante. A una señora italiana llamada Marisa Ferrante, en el cuarto mes de embarazo, el ginecólogo le recomendó que abortase porque iba a dar a luz una niña con malformaciones. Un verdadero monstruo. Bueno, ese monstruo, 20 años después, fue elegida Miss Italia. O sea, una mujer bellísima. Tremendo, ¿no? Y otra anécdota que cuenta el padre Jorge es que en un debate televisivo sobre el tema del aborto en Francia, el doctor Legend puso el siguiente caso. Un padre sifilítico, una madre tuberculosa, tuvieron cuatro hijos. El primero nació ciego, el segundo murió al nacer, el tercero nació sordomudo y el cuarto tuberculoso. La mujer quedó embarazada del quinto hijo. Y el profesor Leyén le preguntó, ¿y usted qué haría? Y el abortista dijo, yo interrumpería el embarazo. Y el profesor Leyén dijo, señores, hagamos un minuto de silencio porque le hemos quitado la vida a Beethoven. Impresionante. Beethoven fue el quinto hijo de unos padres que padecían esta enfermedad. Luego el padre Jorge nos habla de la peligrosidad que tiene la píldora abortiva R.U. 486. Una píldora que Estados Unidos, o sea, el Tribunal Supremo Norteamericano, la prohibió por peligrosa. Y en Latinoamérica se venden en muchísimos países. También son abortivos, aunque digan lo contrario, la píldora Nortevo o la píldora del día después. Y también es abortivo, como efecto residual, el DIU, el dispositivo intrauterino. A men de ser bastante peligroso para la salud, porque puede llegar a tener infecciones que puedan llegar a quitarle la vida. O pueden perforar el útero, etcétera, 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 etcétera. Cambiando de tema, el padre Jorge recuerda que el aborto es un tema tan grave que la Iglesia lo sanciona con una pena que se llama excomunión. O sea, que la persona que libremente, que además tiene conocimiento de lo que hace y no tiene ningún atenuante, automáticamente recae en esta pena de excomunión. Al igual que todos los que allí ayudan, el médico, los anestesistas, los padres o el novio que le indujeron. Es un delito que necesita una, un delito que tiene una sanción y que necesita el levantamiento de esa sanción canónica. En el número 67.6, el padre Jorge nos habla de la encíclica Donum Vite sobre bioética. Este documento nos dice que la Iglesia no fabrica, en fin, no lo dice así, pero que la Iglesia no acepta que se fabriquen hombres en serie, como si fueran piezas de repuesto. La Donum Vite, que es un documento de la Congresación para la Autoridad de la Fe, no es una encíclica, me corrijo, condena la experimentación científica con embriones. No se puede investigar con seres humanos, no se puede legitimar la destrucción de vidas. También explica que es inmoral la fecundación in vitro. Y no solo porque la fecundación artificial no puede sustituir el acto conyugal, sino que para la preparación de la fecundación in vitro hace falta implantar unos cuantos óvulos y después se selecciona el que se ve que es más viable para la implantación. Y los demás se congelan o se matan. Tremendo. También la clonación humana es contraria a la ley moral. Todavía no se ha llegado, pero sería tremendo que así fuera. Y por último, el Padre Jorge en este número 67.8 nos habla del suicidio. El suicidio es un pecado y un pecado grave. Evidentemente, como cualquier otro pecado, para que haya pecado tiene que haber conocimiento y voluntad. Si esa persona, no sé, padece una enfermedad en la que no tiene conciencia de lo que realiza, o una depresión, en fin, quizá no cometa un pecado grave. Pero si realmente es dueño de sus actos y lo hace con libertad y con conocimiento, es un pecado grave. Igual podemos terminar con una anécdota. Una señora un día fue al santo cura de Ars, muy dolida porque su marido se había suicidado. Y fue a decirle que, bueno, se había tirado al río, ¿no? Y el santo sacerdote le dije, bueno, mire, señora, ¿sabe qué? Vamos a rezar, pero sepa usted que entre el puente y el agua estaba la misericordia de Dios. Está la misericordia de Dios. Para darle consuelo a esta mujer que quizá con sus oraciones y quizá aquella persona, por lo menos, salvó su vida eterna. Muy bien, y así terminamos entonces nuestro extracto del envío número 21. Y me despido enviándoles la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.